Northwest Investors Day, foro de inversión del noroeste, mi más cordial bienvenida y especial saludo a todas aquellas personas que venís de fuera de Asturias. Permitirme unas breves palabras para mostraros mi satisfacción y la de todo el equipo organizador por el éxito de esta cuarta edición que ahora ya ha subido de nivel, ha escalado y ahora ya es suprarregional. Nuestro Asturias Investors Day ha crecido y se ha convertido en un evento del que estamos, la verdad es que muy ilusionados y muy orgullosos. Hablamos permanentemente de la importancia de la colaboración y no sólo la colaboración vertical, sino también en el ámbito horizontal y por lo tanto la colaboración que hoy ponemos encima de la mesa tanto el Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia. El objetivo final es que nuestras empresas, nuestros startups consigan financiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!